Una vez más, la caravana conformada por migrantes hondureños, nicaragüenses y cubanos no pudo ingresar libremente a Guatemala porque la mayoría no cumplió con los requerimientos, documentos de identificación, la prueba negativa de COVID-19 y la constancia de vacunación, y al no poder pasar, se vivieron momentos de tensión. Empezaron a lanzar piedras a los elementos de seguridad, se reportaron siete agentes de la Policía Nacional Civil heridos, se reportaron ocho elementos del ejército lastimados. Sin embargo, quienes sí cumplían con los requisitos pudieron pasar la línea fronteriza. Eran más de 200 las que ingresan a territorio guatemalteco presentando requisitos migratorios. Quienes no pudieron continuar su rumbo fueron enviados de regreso a la frontera El Corinto, por donde ingresaron a territorio guatemalteco. Hondureñas tenemos 390 personas y nicaragüenses 40. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen en las fronteras ante la posibilidad de que nuevos grupos de migrantes intenten ingresar sin cumplir con lo requerido. Se mantiene presencia por parte de la policía, del ejército, también hay presencia de migración y de otras instituciones que están apoyando. En total fueron 622 migrantes que intentaron cruzar, entre ellos 146 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.